Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Y hoy les traigo un tema del que todas, todas tenemos opinión. ¿Por qué los hombres nos gritan en la calle? Nos gritan, ya saben, onda mamacita. Pues yo creo que es parte de la cultura de los mexicanos, ¿no? El ser muy folclóricos. En muchas ocasiones se les olvida que también tienen madres, hermanas, se les hace gracioso. Y pues hablarle así a una mujer es como hablarle a tu propia familia, ¿no? Es una forma de decir a las mujeres que les gustan, pero sin enfrentarlas. Yo creo que la cultura se ha transmitido de generación en generación lo que es el machismo. Puede ser parte de eso lo que haya generado que los hombres traten así a las mujeres, como un objeto. Seguramente muchos hombres piensan que esto es un tema como de piropo, ¿no? Y si estás súper buena, pues ¿por qué no te lo van a decir? El problema viene en que muchas mujeres nos sentimos acosadas con este tipo de demostraciones de afecto, ¿no? Cuando pasas por una construcción. Y el problema reside, según han demostrado los sociólogos, en que es un tema de control. Los hombres sienten que tienen el derecho de controlar lo que pasa en su espacio, porque estamos hablando de espacios masculinos en los que transitamos las mujeres. Entonces ellos se sienten con el poder de comentar, tanto si estás buenísima como si no lo estás, porque igual el comentario va como un piropo o va como con eso no me daría, ¿no? Primero llamar la atención, ¿no? Después de eso, pues en algún lugar paradisíaco en su mente tratan de, no sé, como que atraer su atención, pero de manera positiva, ¿no? Así como que yo creo que piensan que va a voltear y le va a decir, ay, muchas gracias, pues no, eso jamás va a pasar, ¿no? Pues obviamente una respuesta positiva, ¿no? Yo creo que las mujeres también volteen y piensan que les van a decir, sí, cómo no, pero pues jamás. Mira, yo creo que la intención es ser como una connotación sexual muchas veces, pero te apuesto lo que quieras a que te le acercas al hombre y le dices, ahora le vas, no hace nada, o sea, de verdad. Entonces está interesante este tema, invitarlos a esta reflexión, a ver si buscando juntos las causas, si los hombres piensan y buscan en su interior el por qué creen que como género, ¿no? Hacen estos comentarios y estos piropos disfrazados de, tengo el poder de controlar, de emitir una opinión sobre lo que está pasando en mi espacio, a lo mejor podríamos llegar a erradicar este tema. La verdad es que si quieren piropear a una chica, muchas maneras de hacerlo, no tienen que gritarle mamacita en la calle, ¿no? Yo creo que incluso hasta el hombre se sentiría halagado, ¿no? Pues porque lo tenemos como un halago, porque ellas no lo hacen de una forma tan vulgar como generalmente lo hacen los hombres, ¿no? Si a una mujer le gustara eso, la tacharían, es como dicen, este, de mujer fácil o algo así, ¿no? Entonces está, de una forma está más mal visto por las mujeres que por los hombres. Pues no me molestaría. Chicas, poco a poquito iremos conquistando estos espacios, así como hemos conquistado otros y poco a poco hemos abierto espacios que antes no eran de las mujeres. Eventualmente los hombres llegarán a la conclusión de que no se vale decirle cosas obscenas a las mujeres que van caminando en la calle, porque a ellos tampoco les gustaría que nosotros lo hiciéramos, estoy segura, no lo han vivido en carne propia. Como dice nuestra amiga Ixe de Ciudad Juárez, quiero tu respeto, no quiero tu piropo. Yo soy Caro Saracho, no se olviden de compartir este video. Por favor, suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ni uno solo de nuestros videos. Y bueno, aunque ya no estemos en agosto, el tema de, por supuesto, quién debe comprar los condones, recuerden que también es responsabilidad de nosotros. Y bueno, también hay que ver qué hacen los hombres con las fotos sexys que les mandamos a sus celulares. Yo soy Caro Saracho, nos vemos la próxima.